Hola, bienvenidos como siempre a De Buen Gusto. Hoy les tenemos un programa muy especial, lleno de sabor, de estilo, de innovación, pero ojo, todo eso en el ámbito de la cocina. Hoy les presentaremos un lugar hermosísimo, para que todos puedan asistir con su familia, con sus amigos, en semana, un fin de semana, como quieran. Ya se los vamos a presentar. Buenas tardes, familia primero que todo, y buenas tardes a todos nuestros televidentes. El día de hoy estamos en el barrio Manila, en el poblado, en la ciudad de Medellín, un barrio que es reconocido por sus buenos restaurantes, por su buena cocina. Pero antes de presentar el lugar donde estamos, Camillo, quiero preguntarte, ¿qué piensas que sea parrilla moderna? Parrilla moderna, cuando escucho parrilla moderna, se me viene a la cabeza como los asados que hacíamos en la casa, los reconocidos asados que eran la carne, la arepa y la papa. Ya con la palabra moderna, me imagino que tienen como algo adicional, más moderno, no sé, un ingrediente diferente, una salsita por ahí, una de eso. Sí, es verdad. Bueno, yo lo único que pienso es que parrilla es igual a carne, y moderno pues era el lugar, porque no se me ocurre cómo es una carne moderna. O sea, ustedes. Bueno, hablando como del lugar en el que estamos, que todavía no se los vamos a presentar, es un lugar reconocido, pues lleva muy poco tiempo en la ciudad, pero ya están pensando en ser muy reconocidos por este tema pues de la modernidad y todo pues como lo que se está viendo en la cocina. Entonces, ahora presentarnos y contarnos cómo es lo que vamos a hablar. Bueno, resulta que ustedes que estamos en Sata, parrilla moderna, es un lugar donde se vende carne, postres, o sea, pueden venir acá y deleitarse con lo que ustedes quieran, en cuanto a carnes, obviamente. Y además, qué pena la abren, además, los platos los pueden acompañar con cerveza, con vino, hay diferentes tipos de vino, venden sangría, o sea, es un lugar como para venir los fines de semana por la noche, es delicioso. A pasar el rato, a almorzar, a lo que ustedes quieran, pueden venir acá, a celebrar, no sé, lo que quieran. Bueno, tenemos una invitada muy especial, pero primero les voy a contar que este negocio tiene una historia muy bonita porque lo fundó una pareja de novios. Ella es administradora como profesión, pero le gusta mucho el mundo de la cocina y por eso se piso dedicar a eso. Y él es diseñador industrial y él fue quien diseñó este lugar. Entonces, con ustedes le damos la bienvenida a Tatiana Jaramillo. ¡Bravo! Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo han estado? Muy bien, gracias. Bienvenida a nuestro programa. Entonces, queríamos primero como salir de la duda principal, ¿qué es parrilla moderna? Bueno, les cuento. Parrilla moderna significa la forma como cocinamos nuestras carnes y el tipo de carne que manejamos. La forma como la cocinamos, pues siendo un poquitico más cuidados con el medio ambiente, que estamos como en la era, no manejamos ni piedra vulcánica, ni carbón, ni madera. Nuestra parrilla es de solo gas. Es una lámina de cero tipo teja, pero que permite que el gas la caliente muchísimo y entonces ya al montar las carnes, las sella, las marca y las deja muy jugosas. Y la segunda parte que nos llamamos parrilla moderna es por los cortes poco tradicionales que manejamos. Son cortes grasos y semi gruesos, poco tradicionales se refieren como a lo que convencionalmente encontramos en el mercado. Son cortes que son madurados, son carnes especiales, son unos cortes deliciosos de la res que realmente no se aprovechan como los debemos de aprovechar. ¿Y qué es madurar una carne? ¿Cómo así que las carnes tienen que estar maduradas? Bueno, la res tiene diferentes músculos. Depende de músculos que nosotros nos comemos ciertas carnes, pues diferentes... Por eso hay unas más duritas. Exactamente. Hay unas que nosotros compramos en la casa para asar, hay otras que compramos para cocinar, entonces que para moler, que para desmechar. Esos son ese tipo de carnes que nosotros compramos. ¿Qué hacemos? Que esas carnes que son para moler, para desmechar, las podemos utilizar en la parrilla directamente. O sea, degustar ese sabor tan rico que después de una cocinada, que el agua se queda con todo eso, lo podamos disfrutar de nuestro paladar. Eso realmente hace. ¿Qué hace la maduración? Coge la pieza de carne, se le hace un proceso por un tiempo de refrigeración, y ya es como muy exigente, de acuerdo a unos grados de temperatura, y ya lo que permite es que la carne ya pueda ser un poco más blanda, se realce el sabor de los jugos de la carne, y no la podemos comer. Voy a ir saliéndonos como un poquitico del tema como de la carne y los cortes. Cuéntanos cómo nació esta historia, cómo nació el restaurante. Principalmente el sueño era tuyo, o era de los dos, porque pues ya sabemos que el restaurante es tuyo, de tu pareja. Entonces, ¿cómo es la historia de Santa? Bueno, les cuento. Pues, como ustedes lo dijeron ahorita en el inicio de la entrevista, Santiago es mi pareja, él es diseñador industrial, yo soy administradora de negocios, pues nada que ver con cocina, ¿cierto? Pues uno que se va a imaginar que dos profesiones tan diferentes tengan que ver algo con cocina. Pura pasión. El sueño era inicialmente mío, desde los 11, 12 años aproximadamente me gusta mucho la cocina, me gustó muchísimo el tema de los restaurantes, siempre lo tuve súper focalizado, sin embargo nunca me desvié como por la carrera, siempre me gustó mucho mi carrera. Nunca pensé en ser chef para poder montar mi restaurante, no pienso que antes mi carrera era un complemento para eso. Pero te gusta cocinar. Me encanta cocinar, igual también hice unos cursos, hice una técnica en cocina, como para poder también saber. Porque yo siempre pienso, para poder saber, o sea, para poder corregir, tengo que saber. Sí, claro. O sea, para poder decir cómo se deben de hacer las cosas, poder enseñar, yo tengo que saber cómo les voy a hacer las cosas ahí. Muy maluco, llegar acá y no, no, está bien y no saben nada de cocinar. Sí, o sea, si vamos a montar un restaurante porque eso es un gusto y ya no. También obviamente se tiene que tener un poco más de información y creo que también sería antes un irrespeto a las personas que estudiaron y que saben del tema y uno venir pues como a inventarles. Entonces administrar el yoga y aparte eso también te metes a la cocina. ¿Vos no eres de las administradoras así, corrigias? Hacemos de todo. O sea, me meto a la cocina, me meto a la parrilla, atiendo clientes, estoy en la cama, recibo pedidos, llevo pedidos, lo que sea. O sea, de todo. Uno en este tipo de negocios no tiene que ser de todo y moverse para todas partes y untarse ahí sí como dicen de todo. ¿Por qué? Porque si no, uno como les va también a exigir y a demostrar a los empleados cómo se deben de hacer las cosas. O sea, de solo palabra no. Bueno, y hablando como un poquito, me imagino que también sabes algo pues porque es tu pareja, algo como el diseño del lugar. Por ahí escuchen que al principio pues cuando inició, muchas personas preguntaban por qué no habían dos ingresos. ¿Esto tiene como alguna finalidad? ¿Por qué solo hay un ingreso en el restaurante? Bueno, la idea es de que las personas por donde ingresan vean la cocina. Es muy importante que vean cómo se preparan sus propios ingredientes, mostrarle como esa libertad al cliente de poderle expresar lo limpio que somos, de dónde sacamos nuestros productos, vean la manipulación de esos mismos productos, cómo se cocina, aparte de que es un poco atractivo, le da mucha más confiabilidad a las personas de saber qué se está comiendo y cómo les están preparando. O sea, no hay nada secreto, no hay nada detrás, entras y lo primero que te provoca es los cortes de la parrilla. Exactamente. Aparte de que es un gusto de que si nos llamamos parrilla moderna por tener que mostrar la parrilla. O sea, no llamarnos parrilla moderna y tener la parrilla escondida que ni siquiera los clientes puedan ver. Entonces, el ingreso debe ser por ahí y hace mismo el finalizado. O sea, que uno cuando se vaya saliendo pueda ver otros cortes y se antoje y vuelve. Igual. Y además cuando uno ingresa y hace como el recorrido por todo el restaurante Labris cuando ahorita entramos hicimos como solo hay un ingreso que uno puede conocer todo el restaurante solamente con la entrada que tiene. O sea, es un restaurante demasiado pintoresco, o sea, no es un lugar común y corriente pues que vas a decir que así hay muchos, no, es un lugar que de verdad se nota que tuvieron su esfuerzo para diseñar su interior tan siquiera. Me parece un lugar muy encantador, muy rico, muy chévere para venir compartir tiempo con las personas que queremos pero yo le voy a preguntar algo a Tati. Yo sé que la especialidad tiene que ver algo con tocineta, mozarella, no sé, eso me sonó delicioso entonces quisiera que me explicara en el respecto. Manejamos dos especialidades. La primera son los roll bacon de los que tú hablas. Son cortes de carne y rellenos de queso, mozarella y envoltos en tocineta para los tres tipos de opciones y de gusto de las personas. Pueden ser de red, de cerdo, de pollo, todo tipo de preferencia. Y la segunda especialidad son las carnes maduradas de las que yo les hablaba. Hay unas que tienen entre 25 y 30 días de maduración, otras que son cortes brancos que tienen ya entre 15 y 18 días. Manejamos ya también los cortes tradicionales que igual las personas los piden, les gusta mucho y pues no hay que echarlos de menos. Son carnes también muy ricas de excelente sabor. Y entonces según eso, pero te decís ¿cuál es el plato que más pide la gente? O sea, que uno diga este es el plato que es más reconocido, el más vendido. Bueno, la verdad los que más se venden sí son los poco tradicionales. Lo que es el roll bacon, la carne de red le gusta mucho a la gente pues porque también el roll bacon de red lo hacemos con carne madurada para que prueben los dos tipos de especialidad para combinarlos y las carnes maduradas. La aguja, la punta de cuadril, el pife de cuadril, el pife de paleta, entrañita, entrecorda, en fin, muchísimos cortes que se mueven muchísimo y la verdad que yo les dijeran hoy, más el más preferido, no, es cariño imposible porque todos se mueven muchísimo, o sea, la gente los guía mucho y la gente viene a prueba uno y le gusta mucho y viene a seguir probando los otros. Son cortes diferentes, carnes diferentes, carnes macras, carnes marmoleadas, carnes con un poquitico de gordo por un ladito, carnes con más cortito, mejor dicho, de todos los gustos y preferencias. Y hasta postres venden porque por ahí vende el postre de panacotas, ¿qué se llama? Panacotas, tartaletas, son postres artesanales, no los hacemos nosotros mismos pero los mandamos a hacer por una persona que se especializa en postres y los adecuamos al gusto y a la forma del concepto del restaurante. También son un poco tradicionales, o sea, no es el mismo que nos comemos en cualquier parte, no es el mismo que podemos encontrar en cualquier esquina, son postres muy delicioso y hay de todo gusto. Ahí es donde podemos ver como la palabra moderna, la palabra moderna es muy diferente en el restaurante. Exactamente, o sea, es distinto, la idea de que la gente le guste, se sienta cómodo, manejamos unos precios asequibles, que no la idea de que siempre que vamos a comer carne tiene que ser invitación de los papás o un evento especial o un día especial porque la verdad son precios demasiado costosos para estar saliendo constantemente cada ocho días, cada quince días con la pareja, con los amigos, con la familia, compartimos. Bueno, y yo te tengo otra preguntita, Tata, que es de nombre ¿de dónde viene? Sí, ¿de dónde viene y cómo viene? O sea, siempre mi sueño fue el restaurante, ¿cierto? Entonces, todos los trabajos que manejamos en la universidad, yo todos los hacía enfocados en el restaurante, o sea, yo no sé en qué momento lo voy a montar, no sé cuándo lo voy a montar, pero todos lo tengo que enfocar a hacerlo realidad. Entonces, todos los trabajos de la universidad se enfocaban en un restaurante. Hubo uno que era de ideas empresariales que me dijeron tienes que inventar una empresa, y me hizo inventar el restaurante. Y le tenía que hacer absolutamente todo, parte financiera, económica, pues todo, mercadeo, todo. Y el nombre, entonces yo ya me senté con Santiago y yo le tengo que poner un nombre, le tengo que poner un nombre, ¿qué nombre le vamos a poner? No, cualquiera, yo no, cualquiera no, porque de ahí va a salir nuestro restaurante, o sea, no es hacer el trabajo por hacerlo, la idea era que trascendiera de la universidad. Empezamos con mi nombre, mi nombre, mis apellidos, empezamos a jugar, en penúltima se concretaba que parecía una cajada, pues no, entonces terrible, y en última salió que si éramos los dos, restaurante era de los dos, pues... Cuentaron los nombres, cuentaron los nombres, cuentaron. No sale, porque pues la gente va a creer que taza para allá moderna, entonces que le vamos a servir la carne en taza, no, para más confusiones, no, entonces salió Sata, y realmente es Tatiana. Sata de Santiago y Tatiana. Exactamente. Es que eso era una pareja como que se complementa, me lo imaginaba como uno diseñando la carta y el otro diseñando el lugar, eso era como que siempre iban pensando en lo mismo. A mí la da para el contrario, eso como que no me cuadra, pero ya sí me estoy viendo cómo es la historia, es muy bonita, me parece precioso que desde niña haya tenido este sueño y lo hizo realidad, eso es muy bello, que siempre haya estado enfocada, es una historia, a mí me parece muy bonita. Bueno, Tati, ¿por qué las personas deberían venir a este lugar y no a otro? Bueno, el plus que ofrecemos a todos nuestros clientes, obviamente no desmerito ningún restaurante, todos tenemos una esencia diferente, somos muchísimos restaurantes que tenemos la especialidad en carne, el plus de nosotros, la atención y la forma de mostrar las carnes, la pasión y el respeto que tenemos por las mismas carnes. Entonces, para mí ese es el mejor plus de todos, la presentación. La calidad siempre se la vamos a garantizar, nuestras carnes vienen empacadas al vacío individual, o sea, no puede haber una contaminación de unos con otros, somos muy delicados al manejar cada pieza, manejamos muy bien los términos, es más, tenemos jueces en el mismo restaurante y en la carta explicación de los términos. Sí, para que la gente conozca porque muchas personas no saben cuáles son los términos, de pronto les llega un plato, terminan el término, que es tres cuartos, que es esto. Que aprendan, que los mismos clientes aprendan, o sea, en la misma asesoría que nosotros les brindamos a los clientes cuando vienen y les entregamos las cartas, les vamos enseñando qué es lo que realmente nosotros ofrecemos, qué son carnes magras, qué son carnes marmoleadas, cómo son los términos, los cortes que nosotros manejamos de gruesos y semigruesos, o sea, todo les vamos haciendo como un tipo de explicación. no solo venden el producto, venden el conocimiento. Exactamente, está lleno de acá y aprende. Bueno, Tati, entonces, como para ir terminando, me contaron que el restaurante está por cumplir el primer añito, entonces, como para que hagas la invitación a los televidentes para que vengan y nos digas qué día es, a qué hora pueden venir. Y agradezco antes por la joya publicitaria que me pueden ayudar. Va a ser este sábado, 29 de noviembre, vamos a cumplir nuestro primer año de aniversario, un sueño cumplido, el inicio, vamos a tener grandes sorpresas, la idea es que vengan con amigos, familiares, personas conocidas, que puedan disfrutar de un buen ambiente, de una excelente comida, de un excelente plato, que aprendan, que les guste, que prueben sabores diferentes, distintos, que se den el cúcido y el placer de poder disfrutar cosas diferentes, o sea, no ir a siempre a lo mismo, a lugares iguales, a disfrutar la misma carne, no, las carnes todas tienen muchísimos sabores y diferentes, probar esos sabores, probar las diferentes salsas que nosotros manejamos, y no... ¿y en qué horario pueden venir el sábado? El evento, o sea, todos los días manejamos desde el mediodía, y el sábado sí tenemos como un evento especial que es más en la noche, en la noche donde uno más sale con los amigos, sale a disfrutar, sin embargo, pues igual en el día vamos a tener algunas sorpresas, pero igual el evento especial sí lo tenemos para las horas de la noche, desde las 8 de la noche hasta las 11 de la noche. Ya saben todos, quedan muy invitados, Laurice, ¿vas a decir algo? No, no, que muy rico me parece, y además de usted, es muy bueno que la bandeja paisa, que la hamburguesa, que las papitas fritas, pero no, sálganse del común, vengan y prueben cosas diferentes, denle un gustico a la hojita y a la lengüita, no sé. Y para que queden más antojados, finalizando, les vamos a dejar con unas imágenes del lugar para que lo conozcan en su totalidad y puedan venir al restaurante Sata Parrilla Moderna. Muchísimas gracias a ti por estar acá, a Laurice. Muchas gracias y siempre bienvenidos a todos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, te leíste. Chao. 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 Gracias por ver el video.